Bueno, pues mis queridas y mis queridos alumnos, un placer estar con vosotros en esta mañana. Bueno, pues me ha surgido como siempre, ¿no? Un tema de rumbita, precioso, solamente vamos a hacer las voces. Y digo, vamos a hacer porque mi esposa va a participar aunque no se vea. Y luego después haré una pequeña melodía que os va a servir para muchas rumbas. ¿Vale? Bueno, pues esto empieza así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!